Había dos murciélagos. Les cuento un chiste. Había dos murciélagos que se encuentran justo en una virada y el uno le dice, ¿tú cómo te llamas? y el otro le responde, Otto. Ah, Otto te llamas. ¿Y tú cómo te llamas? le dice el otro murciélago. Yo también me llamo Otto, Otto muchelaguito. Bueno, hay otra, hay otra ya. Había dos murciélagos que se encuentran, se encuentran así y el uno iba, tenía sangre en la boca, iba desangrado. Toda la trompa llena de sangre del murciélago. Y uno le dice, oye, ¿y qué te pasó? ¿Dónde hay sangre? Y el murciélago que tenía sangre en la boca le dice, si ves, si ves ese... esa virada. Sí, sí veo. Sí, porque yo no la vi. Ay, mi gente. Yo me lo bendiga a todos con mucho cariño. Bueno, quien te habla es el 593 del grupo Caña Manavita. Te invito a que nos apoyes ahí. Es un grupo que recién se está armando. Yo de mi parte vengo haciendo música ya hace unos años atrás, pero hace poco decidí hacer, crear una agrupación, un legado, un legado musical, un legado, un legado para la familia, de lo que es música popular. Se llama Grupo Caña Manavita. Espero que los disfruten, espero que les caiga bien. Dios los bendiga a todos y siempre adelante, confiando en Dios y haciendo las cosas para bien, para la sociedad. Dios me lo bendiga. Chao, chao. Gracias por todo. Bye bye.